El hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Lico de money pero pobre de su mind Eso es lo que dice, ¿no? Quiere todo eso Quiere comprar Lo que el dinero no le da Qué mala vida la que tienes Con tantos bancos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal No muestro por qué yo quiero tan poco pa' joder En la vida un ganador sí sabe perder Lo que nunca tuve de chico quiero tener Y ahora que lo tengo a todo se siente bien Víctima es que no es mi culpa que no tenga nada Trabaja de noche hasta madrugada No poder mostrarles que sí es capaz Y si eres una víctima Vaya por su casa, deje molestar Eres como un pez perdido en el mar Muestro por qué quiero, no es necesidad Quiere la vida la que tienes Con tantos bancos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Yo soy muy consciente de lo que el coro quiere Pero en mi cabeza quiero más Si soy exitoso, traigo mujeres Es por lo que soy, no por la plata Ninguna, oígame ninguna Que me amó, me traicionó No tienes ni idea Esa es tu vida, lo ves Puro al maniqués Y se lo pone la vez A lo cortés No te conocen después Cuando tienes lo del mes Como secuestro express Qué mala vida la que tienes Con tantos bancos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Ese hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Pero eso no es así, usted sabe que no Rico de money, pero pobre de su madre No, si no es por la plata Quiere todo eso Quiere comprar Lo que el dinero no le da Quien es la vida la que tienes Con tantos bancos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal No, si no eres Y dices que estás mal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, Amigo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!